... Es un gusto estar participando de estas jornadas, de estos primeros minutos, de lo que vamos a tener aquí en la capital de la provincia durante dos días, en torno a una temática que indudablemente es altamente significativa en la sociedad actual y quiero quedarme con algo que dijo Mariano, que me parece que es la cuestión central y el gran desafío que nos plantea el abordaje de estas problemáticas. No creer que la violencia la vamos a resolver por los canales que habitualmente algunos sectores no sé si se llaman los reaccionarios o conservadores o con una mirada muy cejada de la realidad, presumen que se puedan resolver solamente o exclusivamente a partir de las fuerzas represivas del Estado. Tenemos situaciones de violencia en la provincia y en la Argentina que en el origen de las causas que seguramente propician esas situaciones hay un componente social directamente vinculado a modelos económicos sociales que tiene nuestro país históricamente y en la circunstancia actual que suelen ser más explicativos que cualquier otra cosa para entender por qué tenemos índices de violencia y comportamientos violentos y situaciones que nadie quiere que se producen en distintos ámbitos. Pero basta una reflexión que la vez pasada hacía yo con un amigo sobre la base pura de la estadística. Si uno observa la cantidad de mujeres que han sido objeto de un femicidio en la República Argentina y ahí está la dureza de la estadística lo que muestra duramente hoy podemos pensar que cualquier mujer argentina corre más riesgos de ser objeto de una situación violenta de esas características como significa el hecho de perder la vida que tiene más probabilidades de ser objeto de una situación de esas características de perder la vida en un ámbito doméstico, familiar puertas adentro de su casa que en la calle que en cualquier lugar que uno se imagine. Por supuesto los aparatos de comunicación de los grandes medios no han instalado nunca este día sino todo lo contrario y el verdadero problema que tenemos no se va a resolver por la vida que un feinman probablemente puede postular desde sus habituales programas en donde suele dar cátedra entre comillas sobre el tema del delito de violencia y demás. Me parece que el primer capítulo de cualquier proceso de abordaje de esta problemática tiene que estar dedicado a Feynman para reflexionar sobre este tema porque creo que él es quien muestra con mayor brutalidad la brutalidad para abordar estos temas. Y creo que estos temas solamente se pueden resolver si somos capaces de abordarlos desde nuestra plena condición como seres humanos como personas humanas y por supuesto comprometidos con esa condición para que la respuesta frente a la violencia al delito etcétera podamos hacerla siempre sin perder esa dimensión que es la que justifica nuestra razón de ser sobre el planeta. Así que muchas gracias Mariano a todo tu equipo gracias Gastón por llevar adelante estas iniciativas junto con Darío y creo que bueno seguramente en esta capacitación que vamos a tener aquí en la capital de la provincia vamos a poder dar pasos importantes hacia ese camino que tenemos que recorrer que no es fácil pero es el que en definitiva nos puede dar la seguridad de encontrar respuestas a un problema tan severo y tan de fondo como el que nos reúne hoy aquí en esta mañana de jueves. ¡Gracias!